¡Chat! ¡Uno nuevo! ¡Cervecita! No, es Coca-Cola No, no es Coca-Cola No, no pagan, no es nada Es una lata roja, es agua que meto yo En latas rojas, sin más Venga, dímelo ¡El raso McQueen! ¡Oye, lárgate! ¡Esta es mi casa! ¡Ay, por Dios, Brian! ¿Qué pasó? ¿Quién te hizo esto? ¡Tú se lo hiciste, maldito estúpido! La quiero respetar, maldita sea Uy, esto puede acabar mal, ¿eh? Espera Verás tú, aprecio mi trabajo No me he girbaneado, no me jodas No me jodas, ¿eh? Es que esto está en la cuerda floja de co... ¡Qué no, chato! Esto, literal Menos más que se han ido ya a las nubes de mierda Y por fin se puede disfrutar del sol, Agustito Un momento, la mascarilla por encima de la nadie, ¿eh? ¿Por aquí te parece bien o no? Hombre, hay que ser de gilip... Tío Eso es muy tonto, ¿no? ¡Hostias! Mi tío intentando contactar a la madura caliente a 5 kilómetros de distancia No 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 Te llama Oye, que me ha hablado una amiga hace mucho tiempo, tal Que como... Carmen está muy caliente a 5 kilómetros de tu casa, ¿sabes? No It was a milk No, amigo No, amigo Antes de continuar, les mostraré al patrocinador de este video O no, amigo O no Eneba es el sponsor de este video Sí, chavales Eneba Tenéis descuento Tenéis el link abajo Podéis comprar los juegos con descuento Además, con mi link Y me estaréis apoyando a mí Así que ya sabéis Si habéis pensado compraros algún juego Pues ya sabéis Tenéis ahí el link de Eneba Stonks, ¿eh? Stonks ¡Lol! Estas son 7 formas de pensar que te dejarán el culo roto Y ya nunca volverás a sentarte igual Número 1 ¡Uy! Llegó Big Daddy, chaval En un baño de mujeres ¡Lol! ¡Espectacular! ¡Espectacular! What the fuck Ese tiene un título de ingeniería, lo menos ¿Qué dijiste de Cristo Rey? ¿Qué dijiste de Cristo Rey? ¡Yendo a Jerusalén! Con su agente ¿Cómo los procesos piensan que nos vamos Mientras hay un terremoto de 10 grados? Ya veis Entonces, en la India ¿Por qué hacen esta mierda, tío? ¿Ya? ¿Ya? ¡Oh! ¡Lol! ¡Lol! ¡Mamá! ¡La foto, Rubio! ¡Madre mía, loco! 0-1 ¿Vos sabés que vas a ser el primero baneado? ¡Ahí está! Te cayó primero el ban El primero de frente Que con video de va Dios Te acabas de ir baneado Entonces Debo decirte que Te fuiste baneado por pelotudo Una pandemia Es una epidemia Epidemia Pandemia épica Joder, qué gilipollas La gravedad se descubre en 1666 El mundo en 1665 En la grasa vivan mejores momos El club de McDonald's Que le llamo yo No hay derechos de autor No hay derechos de autor No existe derechos de autor Porque esto es público Esto es lo que yo dije Al ver dos videos iguales de shitpost ¿Sabes? De dos canales diferentes Que entra un video de shitpost Voy a otro y digo Si es el puto mismo video que ha pasado Pues eso, justamente eso Toma hostia el micro Hoy está el micro recibiendo, eh O sea, imagínate Atraer a los dos géneros Ya, o sea Logro desbloqueado Yo lo tomo en cuenta Como si fueran logros del Xbox Ya Logro desbloqueado Que le gustes a un hombre Logro desbloqueado Que le gustes a una mujer Logro desbloqueado Que le gustes a tu prima El tercero es el más complicado Que todavía no consigo Pero estamos Estamos en ello Es que me parece que Es una lápiz Es que vaya a fumaporros, eh Hostia Yo creo que el sentido de la vida Es algo que hemos inventado nosotros Porque como humanos Con razonamiento abstracto Necesitamos entender Asimilar Encontrarle un sentido O finalidad Para justificar Nuestra existencia Eso solo tengo que enseñar A hacer a Nero El Nero truco Nero Ver aquí un momento Ven, chico Ven Ven Tranquilo Sé como convencer Lo vamos a probar Con el papel de las pajas Si hay fallo El papel de las pajas No importa Quieto 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 No hay manera Está siendo complicado Pero ya está, loco Haber aguantado El papel de las pajas Bueno, sigamos Me lío el chat Troleador Ya vistes muchos memes Descansa No Yo elijo cuando descansar Julio Profe Explica la manera más sencilla De pasar No No Es esto No puede ser Me gusta tu hermana Me gusta tu hermana Cuando usa tanga Nadie No es el videojuego Con los ratones en ti Mouse vegano Y nada A ver A ver Aprecio Mi trabajo Bastante No sabe nada Tranquilo Por si acaso Lo siento No va a estar Nada malo Ya, claro Está pasando Muchas cosas A ver 200 vídeos Ahí A velocidad Por 10 Cabrón Que me cuesta Procesar Hostia Me cago en la puta ¿Estás bobo o qué? ¿Qué haces? Hombre Como una peña Valora tan poco Su vida Tío ¿Qué cojones? ¿Qué hace? ¿Eres bobo? ¿Te gusta ser bobo? Mañana vamos a actualizar Geometry Dash Los que esperan la actualización Desde hace 3 años Mañana Mañana Año de culinado Gracias a Dios Se termina pronto Dios Peor aún ¿Cómo te dicen que soy el éxito? A ver Como realmente Se lo he hecho Mi tío curado A las 12 del año nuevo En navidad Y próspero año 2029 Que vino la felicidad Del pueblo 2029 Viene en el puto futuro El puto futuro Mira que yo Mira que A mí me ha pasado De equivocarme de año Pero te equivocas de uno No te equivocas de 8 años Hostia Y te equivocas siempre Con el año anterior Que eso pasa Estás en enero de 2021 Y dices que estás en el 2020 Jaja Qué risas Eres bobo Sí Pero bueno 2029 amigo 2029 amigo eh Bob Abriste unas papas En el puto de la escuela Literal eh O un chicle Un chicle igual eh Lol No sabía ni que se podían ver El huevón que entraba A tomar agua Y la mamá Lo dejaba salir de nuevo Vale vale Lo he entendido Lo he entendido Es admin Pero ya ve No si solo venía por agua Ya pero ahora te quedas Y hacer los deberes Crack Te mazo Te mazo eh Un poco cierro Imagínate ¿Cuál? Que se me hace 297 días Hostias No sé No sé No sé No sé